Oh, 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 oh Cariño, cariño Cariño, no sabes lo que ha pasado Me he quedado embarazado Mira, me acabo de hacer el test Eh, eh, tío Caro, ¿tienes náuseas del embarazo? No, el garrafón Maripori ¿Qué? Maripori, tengo un antojo ¿Qué quieres? ¿Tu ron de nueces de macadamia? ¿Quieres estar over cheesecake? No, quiero jugar al FIFA 2007 ¡Pero si ya tienes el Pro Evolution! No, porque lo quiero con los comentarios de Manolo Lama ¡Pero tienes el de Manu Carreño! ¡Manu Carreño es una mierda! ¡Quiero el Golden Edition! ¿Por qué no me quiere? Pero Luis, que ha roto aguas Ay, no se me noto ¡Pero Luis, que ha roto aguas! No te preocupes, no te preocupes Que esto lo arreglo ya ahora mismo ¿Pero qué le ha hecho esta chaputa? Graba Maripori, que esto sale ya Graba, graba Maripori, que sale el niño ¡Qué emoción! ¡Lo le voy a grabar! ¡Una, dos y tres! ¿Sale el negro es normal? Esto... ¡Pero y no le hablas al niño que no vas a ir tonto al final! ¡Uy, cariño! Me has visto que hay gente que se come la placenta ¡Qué fuerte, eh! Algo había oído, ¿sí? ¿Es placenta eso? Sí ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos!